¿Crees que es necesario de algún modo que desde la sociedad se piense en otra forma de ser hombre, en otra masculinidad, entendiendo que el sistema patriarcal de algún modo impone una única forma de ser varón, esto que tiene que ver con lo agresivo, con alguien que se imponga, con el macho argentino, ¿es necesario pensar en otros vínculos entre nosotros? No, claro, absolutamente. Y yo creo que todas y todos nos debemos correr. De hecho, si nosotros estamos corriendo, hay varones que están corriendo de este lugar, ¿entendés? Digo, el correrse del lugar también significa dejar cosas, dejar privilegios, aunque esos privilegios en algún momento y en algunas personas, en algunos varones, le ha dado favores y triunfos y cosas buenas. Digo, cuando te pones en cuestión tienes que correrse y está bueno que los varones se corran porque las mujeres no debemos correr. Y está bueno correrse y empezar a entablar una relación desde ese otro no espacio, que sea un espacio más oxigenado, con nuevas relaciones, con un nuevo lenguaje, con una nueva práctica. Porque también al varón del chiquito es como que se le muestra ese espacio. Absolutamente, y las mujeres los acenemos, por eso digo que también las mujeres tenemos que correr en ese lugar, fortalecemos ese lugar, ¿entiendes? Por eso digo que creo que es bueno que nos corramos todas y todos. Bueno, Sonia, te voy a leer una frase diciendo, ¿qué pensás? Es de una mujer feminista. Ella dice que, bueno, que las putas no venden sexo y que sus clientes tampoco compran sexo. Ella dice que ellas venden complacencia y ellos compran el poder de destrucción sobre las mujeres. ¿Qué pesas sobre esta frase de Kyle Kinkler? Ella dice que las putas venden complacencia y ellos compran el poder de destrucción sobre las mujeres. Bueno, venden. Vuelvo, 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 yo lo hablo de, vuelvo a mi puta esquina y yo nunca he vendido nada. Tampoco me compraron. Es otra clase de argelación. Es otra clase de relación violenta que se ejerza y por eso yo abstengo, que la prostitución es violación. Entonces, no acuerdo con esa... Porque de algún modo la compra y la venta nos hablan como de un vínculo armonioso. Yo te doy algo o vos me das otra cara. Bueno, eso dice el trabajo sexual, dice las mujeres vendemos sin servicio. Entonces, como que estás otra vez como blanqueando esa relación de violación. Por eso digo, en la prostitución el poder nunca sale del varón. No hay poder en la mujer tampoco. ¿Entendés? Pero no hay venta ahí. Y la violencia que padece la puta, ¿se enmarca en la violencia ingenerante y vive la mujer en el mundo machista? Salvando las diferencias. Sí, salvando las diferencias. Mira, yo creo que la prostitución es la base de sometimiento de todas las mujeres. Si vos miras como la base de sometimiento de todas las mujeres, te queda claro. Más de puta no vas a caer. La puta es como, ahí te gastas. De ahí puede haber miles de otras cosas. Y es muy interesante mirarlas desde ese lugar las violencias que existen sobre nosotras las mujeres desde la prostitución. Por eso yo tengo que es la base de sometimiento de todas las mujeres, la prostitución. Y para ir terminando, ¿vos crees que el sistema patriarcal, además de algún modo de someter y de controlar los cuerpos, las mentes y las mujeres, también en el fondo no termina perjudicando al varón? Claro. Claro. Y es bueno que se den cuenta en ella. Porque está en una duda que algo me dicen que si saco provecho y soy inteligente y hago lo que quiera. Pero así como el varón que pasa por la prostitución como prostituyente, torturador, no sale igual, la mujer tampoco sale igual. También el varón criado dentro del sistema patriarcal son absolutamente que no, que sale perjudicado. Solo que se tiene que dar cuenta. ¿Cómo sigue tu lucho? A mí me gusta ahora, no me organizo más, estoy cansada de las organizaciones. Entonces yo lucho ahora desde, escribiendo, jodiendo un poco desde el arte, a mí me gusta luchar desde el arte, porque creo que desde el arte tiene mucha posibilidad de hacer cosas, de intervenir los espacios, de intervenir cuerpos desde el arte, ¿no? Esa buena intervención sobre los cuerpos, desde ese lugar. Y la educación también, ¿no lo ves desde ahí con las talleres que da? Ah, sí. Y bueno, yo lo agarro más eso para incomodidad que otra cosa. Para molestar un rato. Para molestar un rato. Bueno, muchos gracias, Sonia. No, gracias. Gracias.